Un documental narrado por sus propios hijos revive la historia de quien para muchos es el mejor Superman que ha existido en el cine. Es Christopher Reeve y su conmovedora historia que sacó lágrimas en el festival Sundance esta semana. Y bueno, de Hollywood y de toda una generación, la historia de Christopher Reeve vuelve a la pantalla grande a través de un documental narrado por sus propios hijos. Sentí que era una responsabilidad hacer este documental con mis hermanos, sentarnos en una silla, ser vulnerables y contar nuestra historia con nuestro padre y luego ver lo que estos increíbles cineastas crearon. Estamos muy satisfechos con el resultado. Superman de Christopher Reeve Story es el nombre de la cinta que fue realizada a base de muchos videos caseros que la familia del actor guardaba. Fue estrenada esta semana en el prestigioso festival de Sundance en Estados Unidos. Está dirigida por Ian Bonote y Peter Etetge. Quería tener a Superman en el título, pero no solo por la marca, sino porque era un superhéroe de la vida real. El documental, cuyas primeras imágenes aún no se dan a conocer, retrata el comienzo del actor en Broadway, su llegada a la gran pantalla y al papel de Clark Kent gracias a su físico privilegiado. Cuenta también cómo se vivió su trágico accidente en 1995, mientras el actor participaba en una muestra de quitación. Al intentar superar un obstáculo, cayó de cabeza de su caballo, lo que le provocó la fractura de dos vértebras cervicales y le decepcionó la médula espinal. Quedó sin poder respirar, perdiendo al mismo tiempo la movilidad total de su cuerpo y desde entonces permaneció en una silla de ruedas con respiración asistida. Es tanto lo que nos enseñó que es difícil elegir solo una frase. Nos dio una mentalidad, un enfoque de vida, de enfrentar los problemas, de que lo que podrías pensar que es un gran desafío, en realidad no lo es. Y que siempre hay alguien que tiene una vida más difícil que la tuya. Luego de este accidente, la figura de Christopher Reeve se elevó aún más. Lejos de mantenerse fuera de las cámaras, se mostró y comenzó a abogar por distintas causas, como el permiso para que investigadores trabajaran con células madres intentando recuperar su grave lesión. Icónica fue su aparición un año después de la tragedia en los premios Oscar. Estoy muy contento de estar aquí, porque por nada del mundo me habría perdido este recibimiento. Una historia asombrosa donde destaca el apoyo de su esposa y su familia en una lucha que incluyó la creación de una fundación que aún continúa buscando mejorar la vida de las personas, colecciones similares a la de Christopher Reeve. Sabíamos que cada momento con nuestro padre era un regalo. Sabíamos agradecer que siguiera con vida, por eso que estoy feliz de saber que no quedó nada por decirle. Él no era un hombre perfecto, pero era un hombre fuerte que superó esos desafíos. Ojalá supiera que hoy nosotros estamos aquí, orgullosos de su vida. El actor falleció en 2004 debido a un paro cardiorrespiratorio. En Chile es recordado especialmente por su visita relámpago a nuestro país en 1987 en plena dictadura para dar su apoyo a un grupo de actores amenazados de muerte. Una estrella cuya historia ha sacado aplausos y lágrimas en Sundance con una película que pronto podrá verse en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!